La transformación de la infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, en alianza con la Gobernación de Chocó y la Alcaldía de Quibdó, estamos avanzando en 10 proyectos de infraestructura educativa. Estos 10 colegios representan 337 hablas nuevas, especializadas y mejoradas, con una inversión que supera los 95.400 millones de pesos, beneficiando a 8.850 estudiantes. Por otra parte, con una inversión del 100% del gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional, el departamento del Chocó cuenta con 41 colegios rurales priorizados, los cuales serán renovados gracias al programa de obras de mejoramiento. Estas instituciones educativas rurales, algunas de ellas llevaban más de 50 años sin ser intervenidas, ahora tendrán una inversión en obra de 8.620 millones de pesos y beneficiarán a más de 9.900 estudiantes. En total, serán 33 obras de mejoramiento básico, que incluyen la reposición y mejoramiento de baterías sanitarias, aulas, cubiertas, entre otros ambientes para el aprendizaje. Y 8 proyectos son comedores y cocinas nuevos, con una inversión hasta por 500 millones de pesos. Con estas obras de colegios nuevos y ampliados y mejoramiento de colegios rurales, el gobierno del presidente Iván Duque sigue construyendo oportunidades para miles de estudiantes en el departamento del Chocó. ¡Gracias!